Jaboline tiene un auto chévere Pa' ganar mi mano le tengo que poner Yo lo sé, tengo fe, sé que resistiré Si me pongo un mosca sé que llame Ponte mosca y pégate al auto de Jaboline Estamos en vivo ahora mismo en Youtube como Jaboline Deportivo Con el reto Jaboline 3 Porque nunca fue tan fácil ganarse un auto cero kilómetros Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline